Música Después ya no volverá El orgullo la cegó Yo no supe valorar Quizás solo fue una lección Medida para los dos O una aventura nada más Tal vez Fueron los argumentos Palabras sin pensar Dos veces dijimos Y destruimos nuestro amor No sé Donde ahorita estará No sé si ya olvidó La noche O si ya tendrá otro duelo Corazón Música No sé Donde ahorita estará No sé si ya olvidó La noche O si ya tendrá otro dueño Su corazón Su corazón Música Música Gracias por ver el video